El pasado 1 de noviembre, en una actividad llena de color y elementos simbólicos como calaveras, candelas, una cruz de sal, flores y catrinas, se llevó a cabo la presentación del altar de muertos en la Escuela de Artes. Esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM y esta es la quinta vez que se realiza en la Universidad de Costa Rica y segunda que se presenta en esta unidad académica. Lo que estamos presentando aquí es el altar o la ofrenda del Día de Muertos, es una celebración que se lleva a cabo literalmente en todo el país, en México se le da mucha relevancia, la gente no va a trabajar el día 1 ni el día 2, el día 1 corresponde a los santos inocentes, a los niños y el día 2 a los muertos y a través de esta ofrenda se escoge generalmente una persona o un personaje a quien celebrar y se pretende a través de diferentes símbolos el representarlo, uno de ellos por ejemplo es hay una cruz, aquí es una cruz de sal que significa la parte del inicio de este altar, hay veladoras, no han sido encendidas las veladoras pero significa también la guía para que los espíritus regresen. Cada año este evento se realiza con un motivo especial, en esta ocasión se recuerdan los 50 años de la masacre estudiantil que se dio en México en el año 1968, además el altar de los muertos tuvo la presencia del grupo de poetas Poiesis que realizó un recital al altar, homenajeando los poetas ya fallecidos. Desde hace 11 años estoy dirigiendo el grupo literario Poiesis y desde hace 8 años celebramos el día de los muertos con el altar de los poetas, un homenaje en que los poetas vivos le rendimos a los poetas que partieron antes que nosotros, ese es el sentido del altar de los poetas, este año nos hemos unido a la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene oficinas en coordinación con la Universidad de Costa Rica y que hacen su bellísimo altar de los muertos. Como cierre de la celebración se realizó un convivio con los presentes, lo que ellos denominan como el convivio de vivos y muertos. Esta actividad es parte de los espacios que brinda nuestra universidad para promover la interculturalidad y permitir el intercambio de tradiciones con otros países, en este caso esta celebración tan representativa de México.